¡Humana! ¿Pero qué? ¡Traca! ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver evento importante de mujer de Xclip. ¡Ay, sí! Soy fan de Yerimua. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? A mí no me cuesta reconocerlo que me volví fan de esta mujer. Me encanta, me encanta. Tiene toda la onda, toda la onda. ¡Traca! ¡Humana! Hoy estoy a un en Sevilla. ¡Claro! ¡Ay, mía! ¡Me encanta! Encima, ¿saben lo peor? ¿saben lo peor? Que es gente que le hicieron un meme hace poco porque dijo no, no conozco España, estoy en Madrid. Dijo. Por eso estamos así de late. ¡Ay! Vamos a ir. ¡Ay, la vamos! ¿A qué voy? A una gala. A una gala. ¿A una gala? ¿De qué? La premiación del partente del año, creo, pero hoy es lo importante. Hoy es lo guía. ¡Qué importante! Voy a cosas importantes de... ¡Ay! Es la verdadera, la verdadera manifiesta que va a pasar en algún momento. Gente de Yerimó empezó desde re abajo. Desde re abajo. O sea, envidio, envidio su progreso a nivel psiquiátrico, boludo. Pero la amo, me encanta el contenido. De gente importante, de gente en saco importante, millonaria. Empoderada. Ahí podría encontrar a mi posible sugar multimillonario que me dijo la bruja que iba a llegar, pero no me dijo para cuándo. ¡Eh! Pero ya... ¡Ay, por Dios! Quiero que se haga el crime, que sea de verdad, por favor. Por favor, que sea de verdad, por favor. Pero bueno, voy a una gala de cosas importantes, de premiación, del artista, del año, de Grammys, de... ¡Ay! De todo, de todo un poco, manas. Así que... ¡Ay! Mi vida, mi amor. Voy a poner elegantísima de mujer, como les gusta. ¡Ah! La verdad, solo tengo una cosa que ponerme, no tengo mucho que usar, pero les voy a mostrar lo que tengo y ustedes juzgan. Total, la que le voy a usar soy yo. Vamos a poner ahí. ¡Ay, no! ¡Qué bellísima! ¡Mi amor! ¡Dios, qué bella! ¡Qué bellaca, mi amor! ¡Y remosa! ¡No! ¡Mirá los pendientes! ¡Qué lindo el vestido! ¡Ay! El corte que se le ve los hombros. ¡No! ¡Me encanta! El maquillaje perfecto. ¡Qué... ¡Ay! ¡Ay, no! Le alarga tremendo la figura ahí con el tema acá, como en el escote de acá al costado. le alarga... ¡Ay, no, no, no! ¡Es una bratz! ¡Qué guacha! ¡Me voy increíble! ¡Me voy increíble! ¡Qué preciosa! Y no les puedo decir de dónde es el vestido porque temo que no les va a alcanzar y no quiero que se sienta mala gente al ver esto porque yo sé que es difícil ver a las personas inalcanzables usar cosas. ¡Arre! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No, mentira! Este vestido de Pull&Bear me costó como 500 pesos de mujer. Por eso, ¿ves? Y encima muestra... muestra vestidos que dentro de todo son baratos. Son baratos para lo que es la ropa. ¡Ay, no! Me encanta, me encanta. Piensen que a mí en H&M, creo, y Forever 21, algo así, no me acuerdo cómo son las marcas. Cada remera estaba a 150 a 200 pesos. Así que un vestido de 500 pesos es re barato. Pero adivina que no parece de Pull&Bear. Lo compré de último momento, debo decir, ayer que hice shopping. Le queda precioso. Pero, en mí, parece Bulgari. Bulgari. Igual lo que lo hace Bulgari son también los aros. Comfort, Balenciaga. ¡Claro! ¡Claro! En mí parece Gucci. ¡Ay, mi vida! A mí las cosas se me ven como si de veras. Pero no, Mara. La verdad, me salió muy barato. Y los aros. La amo. Me encanta. De Shane. Los tapones, creo que también son de Shane. Unos taconcitos. Ay, no, a mí me da un poco de pena todo lo que pasa con los trabajadores de Shane. No compré nunca nada. No importa lo que sea. Pero qué divina. Lo que importa es cómo se me ve este outfit. ¡Ay, no! Se ve divina su actitud. ¡Ay, la amo! Pero bueno, chicas. Ay, me faltó la bolsa. Déjenme la busco. Esperen. ¿Qué? No. No traigo ni una bolsa que le combine. ¿No traigo una planteada? Mire, ¿y de dónde es la bolsa? Sara. Sara. Pero en mí, Gucci. Ya está. Ah, Sara. Pero en mí, Gucci. Ay, la amo. A ver, a mí se me ponen en la alfombra ¿De dónde es tu outfit? Y yo, de un diseñador traído de Arabias. Ay, la amo. So sorry. Ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Es muy difícil. Es muy difícil. Esos 3 billones de pesos. Dólares. Perdón. Dólares. Yerimuá, Yerimuá, ¿qué opinas del calentamiento global? Yo opino que está muy caliente. Qué rico. Ay, la amo. Me encanta. Pero no, no, no. No está rico porque se está muriendo todo el mundo. ¡Chingada madre! Estoy lista. Ay, no. Me encanta. La amo. Es muy graciosa. Para los paparaxis, para posar en alfombra. Yerimuá, Yerimuá, una foto, por favor. Y yo, tranquilos. No se acumulen. No se acumulen. Y ahorita nadie me pela. Pero bueno. ¿Qué dices? Y la gente hace pila para sacarse foto. Vámonos. 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 Y nos vamos a subir al Uber, pero no cualquier Uber. Uber Latin Grammy 2023. No, qué genialidad eso, gente. Re copado. Bueno, en Riot, en Riot Games México, había una van para nosotros. Y acá en Argentina también cuando hicieron en Gamergy. No, no, no. Qué lindo. ¿Cómo quedaste, perra? ¿Cómo quedaste? Y estaba todo ploteado con League of Legends. Qué hermoso lugar. Recuerda la Catedral de Veracruz. Qué hermoso. Pero pues acá más cara. Obvio. Es verdad, es verdad. Donde fui a comer agua nieve. Ahí está. Ay, qué lindo vlog. Si quieren ir a ver otro contenido mío, les dejo ahí esa foto. Pero pues sí o no, manas. Y dicen que allá en la Catedral de Veracruz aparece un fantasma de los niños. de la revolución absgurdo de no sé qué chingadera. ¿Sabías a qué se parece también al Sun Bones? El que está en Ciudad de México. Se ve así por dentro. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿cómo estás? Ok. Besito muy cara. ¿Vean el Ricardo todo elegante? Muy cara. ¿Parece el de Gossip Girl? No, ¿a Chuck? ¿Verdad? Así todo vestido de saco. Ah. Si lo ve mi amiga la medal y se lo come. Chulo. Una cara que en la cama te da duro. Ay, ma... No, Bad Gial. Ah. Ella tenía un encuentro ¿será con Bad Gial? No me muero. No. Manas, yo soy como un albañil acosador. Yo veo a un hombre guapo y yo... Así. Ay, no. Un chiflar. Ay, me encanta cómo lo dice. De veras. Yo siento que en mi otra vida fui un hombre. Pero no creo. Me encantan los hombres. Yo creo que fui un hombre gay. Un hombre gay. Un poco histriónica eso, así que sí. Pero albañil. Acosador. Eso fui. Ah, albañil acosador. No. Sí. A eso vine este mundo. Y ahora estamos aquí con Anita. Es que... Es... Con Anita, dijo. ...a la red carpet. Y... Está quedando preciosa. Pero güey... ¿Cómo? No, no, no. Reaccionan al revés los videos. No mames. Hermoso. Sí. Hermoso. El sueño de toda mujer. Ay, me muero. Qué linda. Ay, con Anita. Va a ser. Ay, no lo puedo creer. Ay, qué golazo. Encima Anita estuvo en el lit hace poco. No mames. Anita me apresó su sweater. Qué linda. Porque moría de frío. Ay, qué bonita. Está un frío de la muerte. Ay, no. Es divina, Anita. Me encanta. Ay, qué lindas las dos. Pero estamos listas. ¿Lo de hoy va a ser divertido? Ay, como lo de ayer, no. No. No va a ser divertido lo de hoy. Como lo de ayer. Pues... No. Lo de ayer fue demasiado. No, no, no. No, no, no. Me está jodiendo. Con ella salió a bailar. Ah, bueno. Manas, yo sé que me preguntan mucho qué pasó con la Universidad de Mujer. Pero el problema... Claro, a partir de esta historia vi yo y no entendía con quién había salido y eso. Ay, no lo puedo creer. Es que cómo divido mi vida de Hannah Montana en una... Ir a la Escuela de Mujer y otra. Venir a los Latin Grammys. ¿Cómo le hago, Manas? Aquí es donde yo pregunto qué harían ustedes. Ay, no, no, no. Es... No, no, no. Pero no quiero. Sí quiero regresar a la Universidad pero no sé qué hacer. Difícil. ¿Cómo le hago? ¿Cómo soy Yerimoah? La que te lo trae el Che es por detrás. Y Yerimoah la licenciada. Difícil. Estoy en algo muy importante. Ay, estas sí, ya las vi. Para eso vi aquí. Muy importante. Ay, capaz ustedes no las vieron. Ay, perdón. Con una celebridad muy top internacional. ¿Digan ustedes? ¿Quieren que lo suba ya o no? Esto lo vi yo. Ay, no. ¿Lo subo ya o no? Pues, olvidé contarles pero la fiesta es de la Persona del Año. La Persona del Año. La Persona del Año. Laura Pausini de... Laura Pausini es de acá de Argentina. Esa, es una cantante. Latin Record Academy. Y pues, nada. Ay, súper todo. Hermoso el lugar. No, Laura Pausini no era de Argentina. Era de España, me parece. Estoy... Estoy muy herrada. Tengo una fuerte y no mames, la amo. No... Ay, te muero. La amo con todo mi ser. Traca. Ay, está mi parra. Y yo. Las mujeres ya no se odian, mamita. O sea, ya nos colamos en privado, ya nos agarramos a trancasos, pero ya no nos odiamos. Ya nos agarramos del chongo. Ya no somos más traca de mujer. Traca. Laura Pausini. Que no somos emociones distintas de feo. Viste, era española. Nada que verla que dije yo. Bueno, gente, espero que se hayan divertido. Un poco las actualizamos con Yerimua y la novela, no sé qué capítulo es este. Ya lo pondré por acá. Lo siento, gente. Estoy un poco mareada de los videos.